¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo y es una de las enfermedades de orden psiquiátrico que interfiere en los estados afectivos de las personas, ya sean niños, jóvenes o adultos, y se puede depresionar por diversas causas. Entre las características que presenta una persona que presenta depresión es bajo estado de ánimo, tristeza, puede prohibir acompañado por trastornos de ansiedad y como es un estado afectivo, se puede presentar en las personas que tienen trastorno bipolar. El trastorno bipolar se compone de dos fases. La fase de euforia, que es la alegría, que en un momento dado puede pasar a la persona a un momento de tristeza que sería la depresión. ¿Cómo identifico yo los casos de depresión en los jóvenes o en los niños? En los niños, los docentes por lo regular reportan la tristeza, la apatía que tienen los niños en realizar cualquier actividad, ya sea actividades físicas, lúdicas, recreativas, o ya sea actividades normales del aprendizaje. Los niños por lo regular no expresan que es lo que están sintiendo, pero los docentes se van detectando las situaciones que los niños van presentando. Hay niños que se alejan, se aislan y no comparten con los otros niños. En el colegio, en la sede secundaria, los jóvenes son los que vienen y me buscan y me dicen no sé qué es lo que me está pasando, me siento mal, me siento triste, necesito ayuda, no entiendo qué es lo que me está pasando. No sé por qué lo viven, ya comenzamos a engargar y ya nos damos cuenta que los jóvenes ya presentan los síntomas propios de la depresión. Los chicos, más bien por este caso de trastorno afectivo como la depresión, son más bien pocos. En el colegio, en la sede secundaria, tenemos alrededor de unos 500 alumnos y estamos atendiendo por semestre por ahí entre 20 a 30 jóvenes. Se presentan otros trastornos diferentes, que son los más frecuentes, los de depresión, más o menos, pocos. La depresión. ¿Qué pasa con los jóvenes y los niños que están deprimidos? Como es un factor que afecta el estado olímpico de los chicos y de los niños, entonces ellos dejan de hacer actividades que normalmente hacen. Un niño que no juega, un niño que no hace las actividades propias, pues de una vez se da uno cuenta y esto va afectando a su entorno social porque se aísla. Niños que no comparten, niños que no trabajan en el equipo, niños que no hacen los trabajos en el equipo que le den a sus docentes, niños que definitivamente no quieren hacer ninguna actividad y se quedan quietos afectando la salud física. Por un lado, por otro lado, como no quieren hacer actividades con un poco de aprendizaje, se retrasan en sus labores cotidianas de tareas diarias en todas las áreas. Ellos no realizan porque pierden las ganas de hacer cualquier actividad, aunque estén sentaditos, no las hacen porque a nivel cognitivo también se identifica las actividades y ellos no realizan ninguna actividad. ¿Cómo serían los trabajos que se dejan en casa o los trabajos que se hacen dentro de la institución educativa? Lo que ocasiona el retraso escolar y bajo rendimiento académico. Algunos otros pueden presentar problemas de comportamiento por el mismo hecho de que no trabajan en el equipo, no trabajan en el equipo, entonces ya son recortados por el piso. ¿Qué factores incluyen dentro de los chicos para que se presente la depresión? Dentro de la institución, lo más frecuente es el reporte de los jóvenes de peleas por los novios y las novedades. Ellos reportan su tristeza, su cambio anímico porque pelearon por sus novios que están enamorados y la primera vez que se enamoran y definitivamente les duele el rompimiento y la parte de la ausencia de esa persona que ama. Los más chiquitines presentan depresión por la separación de los padres, por el abandono del mundo de los padres, la muerte de algunos de los padres. Algunos padres se tienen que ir a trabajar a la ciudad más cercana, dejando a los niños con la familia Censa y esto definitivamente cuando el estado anímico de los niños hace que ellos se sientan tristes y que no sean depresidos. ¿Qué hacemos como institución educativa para apoyar a los jóvenes? Nosotros tenemos 16 sedes. Dentro de las 16 sedes tenemos alrededor de 1.500 saludos. Es un poquito como yo que sí, poder darle cobertura a todos los jóvenes, pero se hace atención y orientación individual a los casos que conocemos fácilmente y que vemos que es fácil la atención y la orientación y que podemos ayudarlos a salir. Los jóvenes que definitivamente requieren un apoyo más amplio, un tratamiento conjunto interdisciplinario entre psicología y psiquiatría, se le reportan por medio de las EPS o la coordinadora salud pública del municipio y se comienzan a hacer el tratamiento integral. ¿Qué quiere decir también que integrar algunos jóvenes o niños requieren un tratamiento medicado y esa parte la va a poder cubrir la EPS y el congreso del psiquiatra? Y se hacen las orientaciones de psicología que también se hacen a través de la comisaría familia. Recibimos el apoyo de la psicóloga de la comisaría familia y ahí estamos trabajando con una vez. ¿Cómo podemos disminuir esta problemática? Yo pienso que a los niños les debemos de enseñar desde tempranada el control emocional. Todos los factores que se están incluyendo en este momento, todos los problemas que encontramos a nivel de niños y adolescentes, muchos de ellos son por el mal manejo de las emociones. Si nosotros desde las casas enseñáramos a los niños a hacer un buen manejo del control emocional, seguramente evitaríamos problemas como la depresión, el trastorno de agresividad y todos los problemas que se presentan en el momento dentro del aula escolar. Tienen muchas las fotos. ¿Tienes muy grande? No. No.